Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2025, la Conaya y el Movimiento Revolución Ciudadana han anunciado su participación conjunta en una convocatoria nacional en la que se busca unificar a la izquierda, centroizquierda y sectores progresistas. La vicepresidencia de Ecuador se refirió a la escalada de tensión entre Israel y Líbano tras ataques a edificios y advirtió que Verónica Abad debía estar a salvo para mantener la línea de sucesión presidencial. Conozca por qué Mercedes Villarreal, exdirectora de control disciplinario de la Judicatura, procesada por delincuencia organizada en el caso Purga, podría volver a la función judicial. Dentro del trágico caso de femicidio de la subteniente Pamela Atti, se han identificado nuevos presuntos cómplices del atroz acto ocurrido el 29 de junio de 2024 en el fuerte militar Napo en Orellana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia buscando aclarar todo lo que haya que aclarar sobre las recientes elecciones del domingo. Esta solicitud se produce en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. Sigue el enlace de esta publicación y conoce el desarrollo de estos y otros temas noticiosos. Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.